Para saludar a mi compadre, damas y señal menos, que estuvo a mayor, el sonido es perny que ya nos acompaña. Vamos a reunirse señores y señores, porque ya llegaron, damas y señal menos, aquí los quiero, en la cabina, damas y señal menos. Vamos a hablar del tema que se llama el noticia. Así es, damas y señal menos, vamos a agarrar una pareja, señores y señores, y nos vamos a bailar la música, el sabor, ya lo explico, ya lo explico, ya lo explico, ya lo explico. Vamos a agarrar una pareja, señores, y nos vamos a bailar la música, el sabor, ya lo explico, 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 ya lo explico. Vamos a agarrar un gusto. Proximo momento vivimos allá, un agente del distribuidor Padron, amicomar el sonidohooting, sonido humor, sonido de una serie colombia. Hace tiempo que mi vida no se me valora Y me distinto a su pobre sabor Y me distinto a este gran dolor Y me distinto a mi mujer especial para la vida madre A gente de Tarancito Y de anoche yo morí Con mi papá en Chimo Pabriar Organizaciones torres Y de anoche nunca más me cae Y de anoche yo morí 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 Vamos a iniciar. Esta noche son las sesiones chingadas. Esta noche por mi, se separa. Mi compadre es el mismo Alex. Y el supero es el de acuerdo. Por el ritmo se va a sentir. Voy a morir. Ay, como dueles. Sin ti, tengo que decir, voy a morir, ay, cómo duele, sin ti. Vamos a volver a su amor. ¡Rajón! ¡Rajón! ¡Que se ha vencido! ¡Que se ponga! ¡Vamos a volver a su amor y ser de la guitarra! ¡Vamos, vamos, vamos! Y el saludo es para un paso, sonido, pegadores, en Incianápolis. ¡Ricos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y el saludo es para el chacol, la planta de luz! ¡Ven esos sábado! ¡Para mi compadre, Carlos Ríos, Fermi! ¡Llecha, figure! ¡Y el saludo es para los chacolones y unión! Próximo 3 de diciembre, grupo en los cielos, ahí el chaperos y el pelo, todo el amor del gato y, para mi compadre el saludo conmigo, rico en su abrazo, akahkism? Hay un cariño o que de mi, no puedo para, enseñar. Acarón ha first Deluto para Martano,ppings CrewEmple,avez Od complaint list. De mi compadre el saludo conmigo, bendita la estrella, yo intento de en ¡Pablito Peñal! ¡Ahí vas a cobrar el carril ahí! ¡Qué chulo soy! ¡Chulo de gritar! ¡Ay papá! ¡Hostia! ¡Cinco! Señoras y señores, algo de la música de las izquierdas de la Argentina que lava sus abuelas. Vamos a sentir fruta de una buena música. Hoy no más y menos estamos...